qué onda amigos pues aquí ya con el vídeo esperado de dragomania legends en el cual ya nos acaban de desbloquear la el evento de la mazmorra este ya entré hace rato pues por el mini tutorial aquí ya tenemos a este dragón que no es dragón bueno no sé cómo se llame a ver si ahorita quería ver si otra lo podía ver pero no este pero sí sí me acuerdo más o menos bueno estamos viendo que tenemos bueno dos eventos este dragón es felices su talla vamos a tener que estar está aplicándonos en estos dos nos van a dar dragón de circo este dragón feo la verdad no me gusta pero bueno vamos a intentar conseguirlo que lo dudo porque hay muchos que le meten una buena cantidad de gemas y pues va a estar difícil no pero bueno este de tubo yo creo que si lo debería si lo consigo y bueno tampoco es que me interese mucho este evento solo por este dragón y este bueno aquí tenemos el dragón que nos vamos a ganar al terminar el evento de la mazmorra y bueno aquí pues en explorar entramos a este que como castillo se ve se ve interesante está grande me gusta más o menos cómo se ve aquí este será el cofre final como que es el más chido este si bueno si aquí nos dice no que hay tres tipos de cofres que son los rojos los verdes y los azules igual entre más grande el tamaño es mejor la calidad de premios y el cofre final que es este como leyenda no estuviera estado chido que hubiera metido un de un cofre este divino no este este lo abrí el primero les dije quedarme con cinco gemas en vez de los cien este pases para caminar porque igual otra los vamos a conseguir este hice una pelea más de cuenta estos fueron los que elegí y este y me salieron pues de algo bueno estos me los dijeron y listo ya un dragón es débil dije pues no hay problema pero me van vencía uno y me lo cambiaron luego luego por este nivel 15 105 lo cual fue una verdadera grosería este va a ir subiendo dependiendo así poco a poco no no ni madres de golpe de un nivel 54 a un 105 pues me lo mató de uno entonces ahorita va a tener que elegir algunos dragones fuertes este esto me los dejó de un golpe con cero por ciento entonces ahorita vamos a intentar pelear bonos de lucha pues aquí este viendo las batallas que nos están dando este un cierto bueno todavía no sé bien cómo funciona vamos a ver aumentar los pb y el daño a todos los dragones en las reyertas derrota a tus oponentes en él y consigue bonos nuevos entonces vamos a intentar que cada vez de luchar a iniciar una reyerta ok vamos a derrota al siguiente dragón derrota tres dragones con un solo golpe en cuatro ocasiones derrota 12 dragones con un ataque débil a no mancha bueno vamos a continuar reyerta pero vamos a elegir dragones este bueno vamos a empezar con 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 estos y así vamos a ir subiendo el poder de nuestro equipo ahí si es está muy mamar a pues si es nivel 105 bueno no así si lo que nos volamos esos dos puedes pasar una hierreta y reanudar siempre que quieras ok hay cabrón a pues que son nivel son niveles muy fuertes vamos a ir todos modos vamos a escoger este no miren ni siquiera este les hace nada voy a tener que irme luego luego a mis dragones nivel 100 y ni así voy a poder llegar muy lejos porque están muy fuertes miren no sé no les hago nada bueno hasta que me los maten este voy a elegir no me va a quedar de otra que elegir este a mis tres dragones pues más fuertes no miren lo que no nada más ahora a ver 110 no miren lo que no hay que hacer nada más bueno ahorita todavía estamos en un punto este vamos a usar una furia para que se muera 112 110 Este está un poquito feo Porque sube de dificultad Demasiado rápido Este Bueno ya nos dieron bonos de 40% Pero Ay no manchen Este ya está muy fuerte Este pero O sea no No tienen un límite Bueno hasta ahorita no he visto que tenga un límite esto Lo cual no me agrada porque Se va a volver Imposible en cierto punto Aquí yo creo que Lo que voy a tener que hacer es Voy a dejar este Debil es para que no me hagan tanto daño Y vamos a Lanzarnos una bendición Vamos a tener que ir avanzando poco a poco Y es nivel 117 No manchen O sea no está chido Game troll No está chido Se están poniendo muy fuertes Este que es 117 también A ver si este si lo puedo matar Si lo hago perfecto Y no se murió A ver si lo hago perfecto Se muere Si A ver que nivel llega 119 No man No 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 Esto si está Yo mejor los voy a dejar débiles Para que no este Me hagan mucho daño Me hagan mucho daño Bueno así espero que se muera ese Con ataque débil Y me den Lo de la misión 117 Ya están empezando a pegar feo Bueno más Ahorita No pues ya fue esto Voy a Tener que Tejar los débiles 119 No puede ser Pues si Lo que puedo hacer Es ya que Mi ator No va a resistir mucho También pensé que iba a morir Pero no No murió Este Vamos a usar una furia Para llevarnos a esos 3 Y a ver de que nivel regresan Yo creo que van a llegar 121 Este Lo cual Va a ser horrible 118 118 Bueno Vamos a matar a este Pero lo vamos a matar Con viento Para que Los otros no me peguen tan feo 118 ¿Qué pasó ahí? No pues es que Ya que puedo hacer Este Pues poner en un nivel 96 Que al final No es como que Vean de plano No hace ni mal No Pues a ver si no Me los matan a todos Ay maldición No pues es que Ni siquiera Este me va a servir Y la reiniciada Cuestra Hace rato Me costaba 35 30 gemas Pues no Usa esto O sea ni siquiera Este Le dejan un nombre Como si fuera una cosa Este Pero no se va a complicar Esto Y a ver Quiero ver Este que dice Siguiente Va a llamar Quería ver si Este Si decía Su nivel Tareas Derrota siguiente Dragón Derrota 3 dragones De un solo golpe En dos ocasiones Derrota 10 dragones Con ataque débil No pues es que Este men no va a hacer nada O sea nada más Lo echa que lo mataron Revivir dragones A ver Este dragón ha caído Revivir El 3 1 por Con Sigue derrotando dragones Para desbloquear Bonos de combate Que te pueden llegar Más lejos Cuando reiniciar La reyerta Explora la mazmorra Eterna Con una estrategia Los copos más pequeños Son más fáciles De alcanzar Pero otro Gan menos botín De gran copina Tiene el botín más jugoso Y se puede abrir Muchas veces Hasta con él Ah que chido Voces dragones Con ataques poderosos Contra enemigos Siempre que puedas Si consigues Cos con tus dragones Más débiles La verdad Es recompensar Mejores Usar los contra enemigos Más débiles Si tienes más dragones Tienes un nivel Que tus mejores Consigues más Cuando todos tus dragones Ganan combate Y reiniciar la reyerta Y enfrenta A todos los enemigos Más fáciles Que no te dé vergüenza Esa verdad Cuando se derrota A uno de tus dragones El medido De furia de dragón Aumenta En un punto Ante una estrategia Consejo Sigue derrotando dragones Para desbloquear Algunos de combate Que tendrán que llegar Más lejos Esto ya No entiendo Vamos a ver Este A ver Ahorita llevamos Estos 20 Continuar Continuar Nada más La quiero reiniciar Ok Si le damos Continuar No puedes combatir Con más dragones Reinicia la reyerta Para obtener objetos A ver A ver No 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 Yo quiero revivir Mis dragones Pero vamos a explorar Primero Tenemos 106 puntos Vamos a ver Si hubiera elegido Avanzar con este A ver Vamos a abrir ese cofre A ver Que nos Que nos da de interesante Vamos a elegir Esto Ah miren Tenemos Estas moneditas O estas para caminar Vamos a elegir Estas para avanzar Y al siguiente Vemos que Que abrimos A ver Si está un poquito Más caro Pero si lo vamos A poder abrir A ver Que nos trae De bueno 30 monedas O 200 Vamos a elegir Estas de todos modos Piedras de paso Para abrir el azul Y ya de la azul A lo mejor Ya elijo Quedarme con otra cosa Miren Este está caro En estos 150 Más de estos Como piecitos Ok Más morre eterna Pues si el punto Es ir avanzando Hacia acá Y el camino Para llegar a este cofre Mmm Ay no manches Es darle toda la vuelta No pues ni modo Dije pues a lo mejor Hay modo de Evadir Pero no Consigo el dragón semanal De cofres Dragón de juicio final Es mucho chido su nombre Y no se ve tan mal El dragón Solo que los elementos No le ayudan Mmm Tenía consigo El desastre Bueno Tienda de mazmorra Uff Va a ser Va a estar cañón Eh Conseguir todo esto Eh Que voy a hacer Bueno Entre mi plan Que tengo ahorita Va a ser primero Que reinicie esta Esta reyerta Este Y lo que voy a hacer Es Empezar a subir A mis dragones Otra que ya tengo Suficiente Chala Aquí no le di participar Suficiente este Y no va a ser tan caro Esta Suficiente comida Ahí wey No sale mi comida Aquí No esta mi comida No me digan Que no la puedo usar Bueno si Yo si Si me vengo aquí A alimentar 408 millones Ah miren Ya salió Es que se había Aboguiado O sea si vuelvo a entrar Yo creo que me la vuelven A aboguiar No ahora ya no No se que paso ahí Entré a la tienda Si miren Entré a la tienda Y ahora ya Ya se quedó Bueno que raro Este Pero si amigo Entonces lo que ahorita Voy a hacer Es eso O sea Voy a esperarme A que se reinicie La reyerta Y pues si Voy a necesitar Dragones más fuertes Ahí En uno de los consejos Me dijo Aña Que luchara Con dragones Débiles Entonces Este Tengo mis dudas Que las voy a probar Ahora que reinicie La reyerta Pero pues ya Lo estaré subiendo A lo mejor Lo suba hoy O lo suba mañana Dependiendo si encuentro Algo interesante Y es lo siguiente Si ustedes Quieren gastar Sus gemas Y reiniciarlas O todavía no empiezan Este Mi duda Vendría siendo En el sentido De que Este Me dijo Que usa dragones débiles Entonces Si ahorita Tengo derrotados A mis dragones Fuertes Puede que baje El nivel De los dragones En la reyerta Quiero pensar En eso Este Si es eso Van a bajar Sus niveles Y ya entonces Yo empezaría Con dragones Pues igual débiles No para no No gastar Mis dragones Fuertes Pero si no se puede Que es lo más seguro Porque Entonces nos hace Utilizar siempre Nuestros dragones Las fuertes Voy a tener Que subir A Zeus Que es el que está Más cerca Este Tener que subirlo A 100 Y ponerle estrellas Porque si no No más me voy a poder Avanzar en esto Con tres dragones Este También voy a Tener que subir Yo creo que A Que a mi Osiris Y empezar A ver que más subo Y también Bueno ya no les enseñé Pero Por aquí Había sacado Un dragón Aquí está Miren Ayer nació Mi Changi Aquí está Bien Voy a decir Que no se ve bien Bonita Una wifi Y sus ojazos Pero bueno Tenemos a Changi Y también Este Closioné ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Recuerdo Que Use a mi dragón De Leo Aquí Miren Aquí está Ya tengo a Leo Que igual Este Lo pienso subir Y ahorita Aprovechando Que está Este evento Vamos a subirlo Sirve que le doy Este Ven como se ve Ya Se ve bien loco Ni conté Cuántas Tenía que darle 52 más Ok Ahí está Ya debe de estar bien Solo me hace falta Bueno Hacer las batallas Y ahorita las hago Este Pero bueno La mazmorra Hasta ahorita Pinta Pinta complicada Si no puedo Estir subiendo El nivel de mis dragones Pero voy a intentar Que así sea En la hora Que la reinicie A ver si Puedo ir Utilizando Mis dragones Este De niveles Más bajos Porque si solo puedo Usar los dragones Fuertes Va a estar esto Bastante difícil Entonces Tengo esos 400 millones Que voy a subir Un video Subiendo mis dragones Igual y lo haga al rato Y lo suba Hoy mismo Para tratar de aprovechar El mayor tiempo posible Vaya Para ver si puedo Terminar el evento De la De la mazmorra Y abrir el cofre El cofre divino Y es Aunque se complique Pero si quiero Pues subir varios dragones Eso si va a estar Difícil Con esos dragones Están saliendo muy Muy fuertes A ver que pasa Y pues bueno amigos Este Hasta aquí con este video Espero que Les vaya bien Tengan Este Muchos dragones Del mismo nivel Para que no se les complique Como yo Porque ya los vieron De los dragones Nivel de 110 Que 120 Prácticamente llegaron Está bastante difícil Pero bueno Ahorita voy a intentar Este Subir varios de mis dragones A ver si Si lo puedo hacer Frente a la A la mazmorra Y nada amigos Nos vemos en el siguiente video Bye